¡Ven, ven, ven! 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 Comiencen mirando, delante ya no fue igual Pedro se hizo traficante, igual era federal El rango de padre y madre, se hubiera amado al final Le dice a su hermano, voy a pasar una carga Pero tú eres policía, eres ir a rescatarla Anda a decirle a tu jefe, para que le hagan la barba Cuando te contestas tranquilo, con una gran decisión Hermano, tú andas muy alto, te bajaré de este avión No te subo con lo que hago, cumplo con mi profesión Cuando no tienes tamaño, para llevarme a prisión Sabes que soy poderoso, que vivo de la misión No arriesgues mucho el pellejo, porque te vas al partido No, 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 no Un placer de la casa de este Orlando Enhace 9íus hermanos, en esta una una noche Avanamos con más trabajo